¿No les parece que esto es un paraíso? Bueno, yo antes seguía. Yo era muy cazador de la fauna. Cazaba mucho, matábamos muchos animales. Entonces ya formamos a hacer una organización y ayudar a proteger lo que es la selva. Hay que conservar todas esas cosas bonitas que tenemos. Gracias por ver el video.